Al corazón más lindo ¿Quién pintaría tus labios rojos color carmín? ¿Quién robaría al azul cielo su inmensidad? Para poner en tus lindos ojos de verde mar Esa mirada que me asesina y me hace feliz Esa mirada que me asesina y me hace feliz ¿Por qué tus ojos? ¿Por qué tus labios? ¿Por qué tu boca? ¿Por qué tus manos? ¿Por qué tu voz? ¿Por qué tus labios? Cura mi enojo Quitan agravios y mi alma loca Para ti canta esta canción Si mis canciones te molestas en linda mujer Yo te suplico que me perdones por este error Porque tú sabes, porque tú debes saber muy bien Que aquí en mi pecho por ti palpita mi corazón Y aquí en mi pecho por ti palpita mi corazón Porque tus ojos, porque tus labios, porque tu boca Porque tus manos, porque tu voz Jura mi enojo y tan agravios y mi alma loca Para ti canta esta canción Misela, José Jairo y Adriana Marcela Y allá en la arenosa Las Angelicales, Valeria y Valentina Giraldo Yo soy sincero en eso, yo no lo puedo ocultar Que esas miradas que tú me brindas me hacen sentir Esclavo y amo de tus ojos, cuanta ansiedad Dame siquiera una esperanza para vivir Dame siquiera una esperanza para vivir ¿Por qué tus ojos, porque tus ojos, porque tus labios, porque tu boca Porque tus manos, porque tu voz Jura mi enojo y tan agravios y mi alma loca Para ti canta esta canción Vanessa, Felipe y Nando, mis amores Música 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 Música